Sigo en la claca, voy a tu block, visto del black, soy el sienseño, viviendo así, hablando así, debo decir, que soy el rey Hey, yo, hey, yo, yo, ven por mi Compiendo la base, bro, you know my nigga, hey, 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 yeah Me compré una chapa y me vino con la coke, 24-7, estoy volado, stinking dope Dicen que soy fuck with nigga, I don't give a fuck, y si quieres manejar con gusto le doy Basta disciplina para todos estos perros, uno en la music que flashean que tu muerto Viene a dejar claro lo que ya se sabe Que nadie en la song, me está faltando respeto Todos tienen fin, pero hay pocos con comienzo Esto río a shit, solo en grupos no la pienso Te acerco a tu bitch, porque se me nota el quenso Tengo mucho bebé, mucho pan, mucho queso Mucho queso, mucho queso, bro 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 I get the racks, stick with the game Now you know, I got you, babe I got you, bitch She in my crib I got you, say You nigga skate Saco la claca Voy a tu block Visto del black Soy el sienseño Viviendo así, hablando así Debo decir, que soy el rey Me compré una chapa Me vino con la coke 24-7 Estoy volado con la Roxy Dicen que soy fuckboy, nigga I don't give a fuck Y si quieren más Negro con un teletón Basta disciplina para todos estos perros Uno se la musica Ragea que estoy muerto Vine a dejar claro lo que ya se sabe Que nadie en la song Mientras falta no respeto 800 socia Krunegron Socia Krunegrom Socia Krunegrom Socia Krunegrom Socia Krunegrom Socia Krunegrom Que explanation Madame Gracias.